La vejez no puede ser sinónimo de enfermedad, la vejez debe ser sinónimo de alegría, de orgullo, de placer, de dicha, de fiesta, de celebración. Por eso nuestros adultos mayores en la sociedad colombiana deberían ser esos reyes, esas personas importantes a quienes deberíamos consultarle, aprender y todos los días acompañar, ya que ellos han hecho historia, ya que ellos han construido un país al cual todos nosotros hoy disfrutamos, hoy aprovechamos. Los adultos mayores de la sociedad colombiana sienten que se les hace a un lado, se sienten que los aislamos, se sienten que ya no son productivos. Volver a esta edad debería ser un estímulo significativo para aquellas personas que durante toda la vida se esforzaron por tener una familia, un hogar, por hacer patria y hoy esperan de nosotros una mano solidaria, una mano amiga, una sonrisa, un abrazo y un apoyo incondicional. Amigas y amigos, yo los invito para que todos aquellos que tengan adultos mayores en casa, que conozcan adultos mayores, vecinos, amigos, por favor, hacerlos sentir importantes, valorar sus canas, valorar sus arrugas, pero sobre todo resaltar su experiencia y su sabiduría. Un fuerte abrazo y que Dios les bendiga.